Con vos vamos a hacer un cuento. ¡Buena, buena! ¡Oye! ¿Dónde decimos? Durmiendo, soñando. Durmiendo, soñando. ¡Dormí del pie! ¡Bien! Yo cuando me despierto, me voy a pasar. Mi apachele tiene ánimo. ¡Buena, buena! Hoy amanecimos durmiendo, soñando. Y un poco, huevones. ¿Qué vas a sueñar? ¿Cuánto te vienes? Yo creo que como uno no va haciendo nada, va. Como uno no va haciendo nada y entonces da sueño. ¡Hijo! ¡Me cae la cabeza al sugar! Nada quiero ver. ¿Que vienes dormido? Ya le descajamos la cabeza. Espera, 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 que comience. Ahí también para tenerlo. Y el Ip iba ahí en la orilla y dormido. Ya se le descajó. Y el Ip iba dormido, pues. ¡Mire! Esa ya hará. Ya lo puedo. El Ip también estaba fingiendo y el Ip también. la dieta cuando vayamos a la unión 5 horas dormido bueno llegamos y riondas el nombre de rionda y rionga aquí bueno mi abuela y ¿Tienes un cedillo? 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 ¡Miren los dedos que traen con el pelo! ¡Au! ¡Déjamelo pues! ¡Au! ¡Se me ha dormido! Mira que hay trabajo por tu culpa Yo creo que hay trabajo No creo que hay trabajo Vos fuiste para... Desgraciada Ok ¡Vamos! Chicas abajo Abajo, abajo, abajo Ayúdame ¿Qué? Baby abajo ¿Ves? Dios, aplíjate, estaba gordito No, 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 no No es gordura, es musculatura Está muy pesado Musculatura Yo también, fíjense Antes salía, ya no salía Salía y se matanía cuidando los tontos Ya no tiene tontos Ya no tiene tontos No sé Creo que ya no Y el gato todavía está allí La cañica todavía está aquí Ya no hay que ir Ya no hay que ir Está gordo Está gordo Es cholo Es cholo Es cholo Es cholo Y todo gordo Está bien Está a ver Y hay que preocuparse El sapo Para la que venimos Es chilo Es chilo Ah, chis no estaba ah pues si pues si pues la madre que han dejado esta cañica buena que bueno que bueno con permiso llegamos por aquí la venimos a visitar yo hace poco la vine a visitar y le traje una ayudita hace como dos meses estaba una muchacha que la estaba cuidando cállese abajo por favor las cableas tienen que ser ya me di un venido a caer aquí me quedé el pie y me quedé el bajo bueno después me volví a caer se volví a caer y me volví otra vez pero no tanto se mató tranquilamente si porque ese día que la vine a visitar no se podía levantar estaba en la cama si ahora tiene molesto ese piecito lo voy a bajar ahí no lo voy a bajar ahí no lo voy a bajar pero es que ese día estaba usted en la cama solo la muchacha que la cuidaba a ella le dejé todo porque estaba dormida en la cama entonces no la molestamos y hay como dos meses yo no me he contado nada ya usted yo de todo no me he contado a mí si yo me he contado yo creo que fue en los días que se había caído porque estaba bastante bien si ajá y pase como quizás casi un mes que no tenía pensamiento de nada ni podía hablar no me he contado nada nada había perdido la memoria si desde ella me viene a mi delante de ese par y viene a caer allí y me quedó el brazo y me quedó el pie Yo solo dije, ay, mi tierra, mi llamo. ¿Sabes que usted decía como la Nayeli? Ay, mi pata, de la Nayeli. Ay, mi pata. No, acá va. Está diciendo amargado. Está muy amargado. No, se puede bromear con ella. Ya, mire, la cara. Sí, la dieta. Siempre que se detella. Yo quiero como. Siempre que se detella anda así de amargado. ¿Cuántos años tiene? Tengo una amargada. Shh, cállese. 85. Sí, eso tengo. Estaba viendo con la gracia de otra, pero yo tenía un niño, pues no la hice un niño. Ajá. Entonces me lo primero que está, estaba como... Uf, años que está, que se lo llevaba. Y esto es... ¿Cuándo se lo llevaba? Y tenía esa vuelta con él, yo caí, Marta. Y ahí ha sido sufrir. Y ahí ha sido sufrir. Y yo cuando mi pelo caía, Marta, me iba al hospital ese día, que no salía donde me estuviera. Y entonces, me tuvieron, me tuvieron, me trajeron, y entonces no me trajeron, pero si no, entonces no me trajeron, pero si no, entonces ya me hubiera acordado donde estuviera. ¿No se acordaban del avión, tenía? Y entonces, y entonces, este, me vine, y este, me quedé, a los 12 días cuando él quería venir, vuelvo a caer. Se volvía a caer. Y así ha ido pasando, mire, pasé como un tiempetito, como de tres años, que no podía recorrer el avión. Y hoy, tampoco recorrer el avión. Ni sé quiénes me visitan. Los veo por donde se queden juntos. Sí, así. No, no puedo hacer nada yo. Cuesta bastante. Sí, cuesta bastante. Aquí la comida la compramos. Y me prendan unos centavitos por ahí. Así, de donde, para, como las tortillas que tienen. Ahora, además, este, donde que tengo aquí, él es mi hijo. ¿Él es tu hijo? Sí. Sí. Pero lo mismo le pasó cuando tenía cinco años, me lo volví a un caro por acá. Y como no puede ser más. No puede trabajar, porque él es... Impedido. Pero él no toma, ¿o sí toma? Yo creo que ya no. Antes antes tomaba él, pero yo creo que no. Ya no toma. Era compañero tuyo, chupe, ¿va? ¿Puere vos a ver? Era compañero. No, señor Lucimo. Ah, sí, a ver. Antes se dedicaba del pescado, pero ya después... Cierto. Cuando lo veía, hágale como gata, le decía. Y ya lo tomó. Y ya lo tomó. Y ya lo tomó. No, sí, sí, sí. Hay que tomar. Hay que tomar una sola vez. Ajá, tomado ya no. ¡Miau! Yo le decía, cuando lo veía, hágale como gata le dices, y ya lo tomó. Y ya lo tomó. Y ya lo tomó. Sí, y ya lo tomó. Yo no tomó. No, no. Por el complejo, como digo, por el tiempo que tenemos aquí. Sí. No está tomando. entonces Hilo bueno entonces mire acá le traemos lo que es una canasta de víveres ahí trae ya para que pueda hacer sus huevitos fritos aceite, lechita para que agarre energía ahí viene el arrocito frijolitos viene todo lo que es de la canasta básica coquita y aparte de eso le vamos a dejar 50 dólares para que tal vez compren medicinas o para lo que le pueda servir ahí entonces no se va a imaginar pero mire cada medicina de corta cae 100 casi 100 si han habido que son algunas que hasta más que 100 para vivir hasta estar viva porque tengo un hijo por allá trabajando en San Salvador y ese muchacho pobrecito me queda sin comer y por eso tengo vida y él está en saber cómo estará porque yo tampoco lo miro ni el doctor que me estuvo viendo y aquí pasaba diariamente todos los días y me ponía medicinas en las caras y hice unas caras yo había hace como 4 días que me tenía un tratamento que me había dejado y yo tengo otra espacilla para medicamentos y ahora estoy tomando agua para mientras usa piel alicia 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 llamé alicia alicia elisa 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 yo la conocía por alicia alicia elisa elisa para los tumos 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 entonces aquí le voy a dejar 50 dólares para que le sirva para comprar las tumas viene el gato viene el gato llegó el gato por acá están los 50 vamos a matar vamos pues porque no las tortillas ah pase adelante venía de lo había mandado a comprar tortillas si me dijo si no viene en una hora los tiempos porque andamos con hambre para entonces de parte de parte de los suscriptores también de los que mandaron en el en vivo aquí le voy a dejar también a usted 50 dólares así que se le hacen 100 dólares para que compre su medicina lo que pueda necesitar así que del hombre guapo del hombre guapo le regala otros 20 dólares bueno gracias gracias y ahí está la canacita también para que haga los frijolitos usted es el que cocina aquí yo cocino o sea usted solo usted vive con su mamá solo yo o sea que usted encarga de todo lo de ella yo me encargo de ella y bichos también esperamos también esperamos de que se mejore que siga menorcito primero y choc feliz día a las madres y feliz día a las madres feliz día a las mamis ya yo se lo pague yo agradezco mucho también a las mamás que se ven que se perviste con sus hijos al sábado no como yo con los niños pero hoy llegamos nosotros gracias a dios que pudimos llegar a tiempo bueno hola yo siempre aconsejo a las bichas que aprendan a cocinar mire porque un día que cuiden a su abuelita y abuelito porque solo las bichas no sepan no le den dolores de cabeza porque creo que yo le digo a Chuga que debe ser machista porque hace un momento la hija le va a tocar agarrar una carcerola puedo usar el teléfono Marco y pedido ya y me llega si es machista no tiene dinero como va a ser tiene que dejar el machismo Chuga no sea así no yo puedo hacer huevos fritos huevos rancheros como tomate maruchando y servir agua y servir agua está enferma la señora además que pide son atoles no puede hacer ni un atol ni de maicena son de maicena pero bueno bien atol de maicena es fácil hacer fácil la Camila va a ser la encargada ahí de cocinar lechuga de la Hilda bueno cuídense mucha mía lisa cuídense y nos vemos tacañica el gato el gato el gato el chucho 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 nos vemos feliz tarde mucha alarma nos vemos